Música Bienvenidos a CEPTV. Hoy día vamos a hablar del proyecto de ley de bancos que está estudiándose en el Congreso. Hay mucha discusión sobre el tema de la regulación financiera, fundamentalmente a raíz de la necesidad de poner al día nuestra legislación luego de la crisis que vivió el mundo y también en alguna medida Chile con la crisis subprime del 2008. Estamos hoy día con Rafael Berguán, que es investigador del CEP y también fue superintendente de banco. Rafael, hola. Hola, doña Ardita. Lo primero que te quería preguntar es sobre cuáles son los principales aspectos que se están viendo en el estudio de esta nueva legislación. Tiene tres aspectos fundamentales. Es importante lo que tú decías al comienzo porque si bien Chile es un país que en general ha sido considerado muy exitoso en materia macroeconómica, en temas de regulación financiera se fue quedando atrás. No solo desde el 2008 con la crisis subprime que ha significado un montón de cambios regulatorios, pero la verdad es que la última gran reforma al sistema bancario en Chile ocurrió por ahí por el año 97. Imagínate, hubo una crisis asiática entre medio, la crisis subprime, la regulación ha cambiado mucho, la academia ha avanzado mucho y Chile no había hecho ningún cambio. La tecnología probablemente ha cambiado mucho. Sí, absolutamente. Los bancos si bien siguen siendo un negocio cara a cara, hay muchas de sus actividades que se están haciendo hoy día de manera virtual, en la nube, etc. Y todo eso ha llevado a hacer cambios regulatorios. Y Chile, que insisto, ha sido aplaudido en materia de banco central, de política fiscal, en temas regulatorios financieros se había quedado atrás. De hecho, cada uno de los gobiernos desde el año 2000 había comprometido un proyecto de reforma de la ley general de banco y solo esta vez con Rodrigo Valdés, un poco antes de salir del gobierno, se ingresó un proyecto. Así es que yo creo que esto es importante, empieza a cerrar esa brecha y es un llamado a atención que ya nos estaban haciendo desde la OECD, desde el Fondo Monetario Internacional, y que estaba encareciendo el sistema bancario chileno y estaba dificultando que bancos extranjeros vinieran a Chile. Porque en la medida que la regulación se empieza a quedar atrasada, los bancos extranjeros del mundo desarrollado que están sujetos a esas regulaciones, no quieren venir a Chile y competir con bancos locales que tienen exigencias menores. Entonces también esto afectaba a la competencia. Así es que este proyecto es muy importante. ¿Pero cuáles son específicamente los aspectos? Tiene tres aspectos fundamentales. El primero es lo que se conoce como Basilea, que es el nombre de una ciudad en Europa, en la que se empezó a discutir la regulación bancaria a mediados de los años 80. Y eso básicamente en una línea es exigirle a los bancos que tengan más capital y de mejor calidad. De manera tal que cuando enfrentan, cuando tienen problemas económicos, tengan más espaldas para poder garantizarle a los depositantes que sus platas están bien resguardadas. Y evitar lo que genera mucho susto en el mundo regulatorio, que son las corridas bancarias. El segundo gran tema está muy relacionado con lo anterior, porque uno de los aspectos que le preocupan a los reguladores internacionales es que muchas de estas normativas están en la ley. Y cuando están en la ley, en una industria que cambia tan rápido, que tiene que hacer ajustes a la normativa, la ley requiere obviamente pasar por el Congreso. Y eso tiene sus dificultades propias del proceso legislativo. Entonces lo que se está recomendando es sacar cosas de la ley y llevarlas a la norma administrativa, para que la misma superintendencia pueda, desde su gobierno propio, hacer los cambios necesarios con rapidez. Pero eso le da un poder a los reguladores que genera temor. Y por lo tanto el segundo gran tema es, si vamos a pasar de la ley a la norma y le vamos a dar más atribuciones al regulador, asegurémonos que la estructura de gobierno de estos reguladores sea la adecuada, lo que uno conoce como gobierno corporativo. Entonces el segundo gran tema es modernizar el gobierno corporativo de la superintendencia de banco, que es básicamente moverse hacia un cuerpo colegiado. Que no haya una figura unipersonal, que con verticalidad toma toda decisión sin ningún contrapeso. Un cuerpo colegiado permite deliberar. Y en el caso de la superintendencia de banco lo que hace esta reforma es que crea un cuerpo colegiado que reemplaza la figura del superintendente. ¿A reemplazar superintendente? Reemplazar superintendente. El presidente de este cuerpo colegiado puede oficiar en el día a día, en las pegas ejecutivas como superintendente, pero las decisiones normativas, es decir, los cambios regulatorios y las decisiones sancionatorias, que son complicadas frente a instituciones grandes como los bancos, se toman de manera colegiada. ¿Te fijas? Y el tercer aspecto es lo que se conoce como resolución bancaria. Y en dos líneas tiene que ver con que cuando los bancos tienen problemas, si fracasan, si quiebran, por ejemplo, son tan grandes y están tan interconectados con el resto de la economía que pueden terminar con sus problemas arrastrando a toda la economía. Y por eso las crisis financieras y en particular las bancarias son mucho más profundas. La que tuvo Chile en el 82-83 significó una caída del producto de cerca de 15 puntos porcentuales. Imagínate lo que significa eso, caer 15% un año. Bueno, y la del 2008 arrastró a Estados Unidos, arrastró a Europa de manera muy importante. Entonces, uno tiene que tener mecanismos que permitan que si los bancos hacen las cosas mal, paguen los responsables, los dueños a las acciones, la administración, etc., perdiendo su trabajo, pero sin imponerle al resto de la sociedad un costo giganteco económico. Es como una especie de ley de quiebra, pero que no funciona igual que en una panadería. Porque si una panadería tiene problemas, bueno, no arrastra al resto de la economía. Y eso se conoce como mecanismo de resolución, una especie de resolverlo bancario. Y eso es una cosa técnica, bien jurídica, de la cual se está aprendiendo ideas. Rafael, ¿y en qué etapa está la discusión? Porque tú mismo dijiste que llevamos mucho tiempo con distintos gobiernos y no había pasado nada hasta este momento en que se envió el proyecto. Sí, está recién partiendo el ministro de Hacienda, como digo, uno de los últimos proyectos que ingresó fue este. Esta es una discusión que puede tomar tiempo, pero a mí no me preocupa eso. Yo creo que lo importante es que salga un buen proyecto. Son proyectos complejos, se alimentan de la discusión y la contribución desde la academia, del proceso legislativo y también de la industria, que obviamente conoce desde adentro cómo funciona esto. Así que yo no esperaría que esto esté listo durante los próximos meses y no me molesta que se demore un año en aprobarse el proyecto. Lo importante es que ingresó, salga un buen proyecto. Mira, una línea, ¿por qué es tan importante esto? No solo para que funcione bien el sistema financiero y no haya crisis. Déjame hacer un comentario de vaso medio lleno. No es solo como una especie de seguro contra las crisis. También tiene un efecto muy importante en dos dimensiones para que un país se desarrolle. Hay mucha evidencia académica que relaciona un buen sistema bancario y más aún, una buena industria del crédito con crecimiento económico. Los países que tienen un mejor y más profundo mercado del crédito crecen más rápido. Y mira, muy interesante y tal vez no tan intuitivo en la discusión actual. Los países en los que el mercado del crédito funciona mejor son países donde la desigualdad es menor. Porque de alguna manera el mercado del crédito cuando funciona adecuadamente le quita importancia a la cuna y permite que el patrimonio que uno tiene no sea la variable más relevante para poder desarrollar un proyecto de inversión. Entonces, en ese sentido, un mejor mercado del crédito ayuda también a mejorar las oportunidades en un país. Genera más crecimiento con menos desigualdad. Muchas gracias, Rafael. Nosotros los invitamos a seguir la discusión sobre la ley de bancos y además a ver algunos de nuestros próximos programas y entrevistas en el canal CEPTV. Muchas gracias.